de la ciudad de San Luis Potosí. Gracias, porque sigue con nosotros durante el noticiero estelar. Recibimos con muchísimo gusto, como siempre, a la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en San Luis Potosí, a Mónica Cabrera Descareño. Qué bueno que nos acompañes, Mónica. Gracias, Paulina, de verdad, que yo muy contenta de que me reciba nuevamente aquí, me siento como en casa. Y bueno, pues también felicitarlos por este aniversario que acaban de tener, estos 28 años. No se dice fácil y de verdad que mil felicidades. No, muchísimas gracias y también de parte de nuestro director general, Luis Antonio Mabuzarquis, y bueno, toda la gratitud siempre con personas que son determinantes y que aportan muchísimo a los distintos espacios que tenemos, como en este caso de noticias, porque Mónica, qué sería de las mujeres si no existiera sororidad, si no existiera este respaldo, este apoyo, el decir, somos amigas, somos compañeras, somos aquellas que nos impulsamos, y para crecer, en el caso de las empresarias, en el caso de las mujeres que están emprendiendo, de aquellas que tienen una idea y que no se animan a dar un paso, la capacitación es clave, y por eso es que desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias hay algo bien interesante que está por comenzar. Sí, estoy muy contenta, Paulina, porque la vez pasada que estuve aquí con ustedes habíamos platicado que veníamos de, venía yo de México, de haber firmado un convenio a nivel nacional y firmamos con los estados, con la directora, con la secretaria de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, y la verdad, ella estaba muy ocupada y preocupada en que las mujeres siguiéramos emprendiendo, en realmente estos rezagos, poder hacer algo y la capacitación es fundamental. Hemos platicado muchas veces de la informalidad que existe y nos apoyó totalmente con este convenio que hicimos a nivel nacional, y llego yo a mi estado, y bueno, pues hoy lo hacemos realidad con un programa, con un diplomado que se llama Fortaleza y que nos lo cobija la Secretaría de Economía, que agradezco muchísimo al secretario Juan Carlos Valladares, que nos dé esta oportunidad de que venga cobijado, de que realmente las mujeres se sientan seguras, que estén fortalecidas, y que realmente, como lo que tú comentas, se den esta oportunidad de dar ese paso tan importante, ¿no?, que existe. Y coméntanos, porque, vaya, son varias fechas importantes, vaya, desde septiembre, pero también nos vamos hasta octubre, no es como que una actividad que solamente se vaya a realizar un día, sino es algo bien estructurado, es algo planeado, entonces, ¿cuáles son los puntos clave de este diplomado, bueno, que beneficiaría a muchas mujeres, tan solo para resurgir incluso? Sí, fíjate que este diplomado Fortaleza es uno de nuestros pilares a nivel nacional y lo manejamos en todos los estados, teníamos que articularlo y con este convenio, pues es para nosotros todavía muchísimo más importante. Detectamos qué lugares o qué espacios o qué necesidades existían para las mujeres y quiero comentarte que también se abre para hombres, dada la importancia que tiene el diplomado, lo ágil que va a ser y los expertices que lo dan, ¿no? Entonces, pues la verdad tampoco podemos excluirlos a los hombres y agradezco muchísimo que la verdad es un cupo limitado esta primera generación, pero quiero comentarte que se va a dar por módulos, empezamos el sábado 3 de septiembre y va a ser consecuente, cada sábado es de 4 horas y va a ser presencial y fíjate que va a ser presencial porque nos lo pidieron así cada institución que participa. Es que es bien difícil dejarlo a distancia, digo, sabemos que estamos en contingencia, pero ya con la aplicación de las vacunas. Sí, 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 tendremos todos los cuidados necesarios, realmente hay un cupo limitado precisamente por eso, pero la verdad es que sí me gustaría comentar un poco quiénes abrazan este programa tan importante, que quiénes realmente están impulsando y creyendo en esto, bueno, pues como lo comenté, este, uno de los módulos lo da la Secretaría de Economía, que es muy importante, si exportación, sí, registro de marca y código de barras, porque hay muchas emprendedoras y mujeres consolidadas que todavía les falta esta parte y yo creo que van a reforzar ahí muchísimo. Y es la diferencia también entre la formalidad, ¿no? O sea, puede generar un cambio bien importante y también tan solo donde puedas distribuir si tienes algún producto, el entregar así, vamos a decir, a alguien que tenga un negocio pequeño, entregar alguna mercancía en un botecito, así nada más, hace un cambio. Completamente, para quienes quieren exportar, saben exactamente o entrar a varios establecimientos que nosotros, tú sabes, potencializamos los negocios de las empresarias o de los empresarios, necesitamos que vengan con todos los códigos, márgenes, con todos los protocolos que se necesita cada condición, ¿no? De sus modelos de negocios. Fíjate que quiero agradecer también a la Universidad Autónoma, al rector, al doctor Alejandro Cermeño, que también, bueno, pues como siempre, impulsando a las mujeres, impulsando los negocios, la capacitación, y que realmente, aparte de que estén estudiando las chicas ahora jóvenes, tengan también, pues este impulso de hacer un negocio, ¿no? Entonces, varias de nuestras sedes, en nuestras sedes, nosotros trabajamos con el área de emprendimiento de la Universidad Autónoma, la unidad de posgrado, y el maestro Gilmar Mariel nos apoya muchísimo también, entonces, pues si quiero agradecer, porque ellos nos dan dos diplomados, también muy importantes, dos, perdón, dos módulos, educación financiera, que es fundamental, que realmente esta es, no nada más para tu negocio, es para tu vida diaria, si tú transitar, y también marketing digital, que es buenísimo, o sea, es importante que en sus negocios sepan exactamente cómo lo pueden potencializar. Tenemos también al Colegio de Contadores, que bueno, también agradezco muchísimo esta voluntad de sumar, y que como yo les digo, realmente pregúntenle a los especialistas, no es, yo no puedo pagar un contador, y le pregunto a tal, no, tienes, tu negocio tiene que darte para eso. ¿Pretextos sobran? Oye, conoce tus obligaciones fiscales, son fundamentales, es importante, te puede ayudar a tomar muchas decisiones que son fundamentales para ti, y realmente esto me encantó, y todavía se suma también en Coexpo. Le agradezco a la licenciada Mayra Velázquez, que la verdad, nosotros trabajamos mucho con la Agenda 2030, ¿sí? Los indicadores. Esto nos da rumbo, podemos nosotros, porque este es un programa que empieza ahorita en la capital, pero que nos vamos a extender al Estado, y que nosotros vamos a poder detectar en las mujeres de Río Verde, de Soledad, de Villa de Reyes, ¿sí? Las mujeres que quieren emprender, que realmente vayan preparadas, capacitadas, para poder, que no hay tiempo para perderle mucho menos dinero, entonces, que puedan tomar estas decisiones, ¿no? Y sobre todo porque ahorita, por ejemplo, si recapitulamos, nos vamos al tema de exportación, y muchos le tienen miedo, muchos piensan que, no es que es muy difícil, ¿cómo voy a lograr yo dar ese salto tan grande? Y debe haber muchas trabas y la tramitología, entonces, a veces somos nosotras las que nos cerramos la puerta. Nos hace falta creernos esta parte, y fíjate que entra también el Tecnológico de Monterrey, sí, le agradezco mucho al doctor Rafael Tristán, que lleva el área de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, y precisamente él viene a fortalecer lo que es el modelo de negocios. Para realmente poder hacer un negocio, necesitamos llevar el modelo, pero adecuado, ¿sí? No podemos tomar decisiones a la ligera, y decir, yo esto lo quiero exportar, esto voy a tomar un crédito, entonces, esto realmente para mí es muy importante en San Luis Potosí, porque le vamos a dar funcionalidad a muchas mujeres, a muchos emprendedores, a muchas personas que se quieren seguir capacitando, que ya están consolidados, pero que les gusta, y que aparte va a ser muy digerible, son cuatro horas por cada sábado, y realmente es un diplomado que se va a entregar constancia avalada por cada institución que participa en este programa. Oye, y se admiten, por ejemplo, de diferentes rubros, porque ahora quien diga, ¿y qué tal si el tipo de negocio que yo tengo, lo que yo estoy realizando, no encaja con lo que se esté enseñando ahí? Ahí, digo, hay una gama, hay diversidad, digo, para el... Quiero comentarte que hay gente que me llamó y me dijo, mira, yo no tengo un negocio, pero la educación financiera me importa muchísimo, ¿sí? No sé ni siquiera cómo hacer un modelo de negocio, puedo participar. Este, es que yo como que hago alguna cosa, pero no sé exactamente, no conozco mis obligaciones fiscales. Me puse a ver esto y realmente dije, pues, ni siquiera sé cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, realmente es importante, es un diplomado muy digerible, pero muy rápido, y esto lo vamos a llevar por generaciones. Vamos a tener nuestra graduación, ¿sí? Y nuestra entrega de diplomas por todas las instituciones que nos apoyan, que nos avalan, y yo creo que, bueno, para mí es un sueño, porque yo pienso que San Luis necesita cosas grandes, necesita mentes grandes, necesitamos creernos esta parte. Si bien, como yo lo digo, hoy tenemos que incluir también a los hombres porque nos lo han pedido, yo creo que estamos listos, estamos... A un mes, nosotros sacar este diplomado es muy importante y sobre todo quienes nos respaldan. Y lo que pasa es que aquí, digo, se está abriendo la puerta a los hombres, pero porque luego vienen las críticas, ¿no? Claro, un organismo de mujeres, entonces al resto no, no se trata de tener una enemistad, al contrario, es una red de mujeres que se está haciendo muy fuerte y que dice, nosotros también podemos, al contrario, muchas veces las, digamos que las adversidades o los momentos complicados se han sido topados por las mismas mujeres. Entonces, con ese tipo de diplomado sí puede hacerse un cambio interesante, como tú lo has mencionado, creérselo. Entonces, ¿hay algún contacto también, digo, para estar pendiente del Consejo Coordinador de las Mujeres Empresarias? Sí, estamos en las redes sociales, en Facebook, como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias San Luis Potosí, en Facebook, CCME, SLP. Síganos, de verdad es importante. Yo quisiera comentar que por más programas que nosotros saquemos, por más voluntades que sumemos, mientras exista apatía, mientras nosotros no rompamos paradigmas, mientras no nos atrevamos realmente a tomar estas decisiones importantes, pues va a seguir lo mismo. Tocaste un tema muy importante ahorita sobre los hombres y las mujeres. Tú sabes que en el Consejo Coordinador tenemos consejeros consultivos hombres y que las cifras no las digo yo, son las que nos arrojan, tanto el INEGI, INCO. Todavía hay una brecha muy grande en esta parte de la mujer y somos un sostén realmente importante y fuerte. Somos comprometidas. Yo creo que hay muchos hombres que vienen empujando esta parte y que aquí cabemos todos. Que yo creo que en San Luis Potosí debemos de verlo con una visión importante, debemos de tener cosas de altura. Que realmente, pero sí me gustaría pedirles que sí se atrevan a tomar las decisiones, que se atrevan a tomar este tipo de capacitaciones. Muchas veces uno checa y ve si son diplomados carísimos, son de otros lugares. Realmente aquí tenemos todo, aquí cabemos todos. Sí, entonces usted no puede perderse este diplomado que tiene el objetivo de formalizar los negocios porque también eso es algo clave. No nos quedemos con lo que tenemos, no nos conformemos como estamos, no digamos hasta aquí crecí, siempre hay más, no importa la edad, no importa el momento de la vida en que uno se encuentre, la decisión está en uno mismo, no esperar a que llegue la oportunidad. Bueno, aquí está llegando, ¿no? Y bueno, se abre la puerta, entonces qué bueno, qué bueno que se llega a este tema a través del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, entonces sabe que a través de redes sociales puede estar pendiente de ti, Mónica, y que así como ahorita tenemos este diplomado, tú tienes una relación muy fuerte con organismos, con algunas fundaciones, como ahorita están hasta han impulsado a mujeres que están a cargo de ciertos negocios o que tienen esta visión de negocios a través de otras compañías o con vinculación de compañías, incluso refresqueras, entonces la alianza, la alianza y la fuerza está desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que tú encabezas. Ay, agradezco mucho, acabamos de firmar también un convenio con Cummings que lleva una responsabilidad social muy amplia, muy importante para las mujeres y que de verdad me da mucho gusto el día que firmamos con Rafael Espinoza, llevo a mujeres de Cummings que hacen una labor impresionante, de verdad nosotros nos ocupamos de las mujeres base de la pirámide, efectivamente de programas con fundaciones refresqueras que son muy importantes, que necesitamos seguir capacitando, nos ocupamos de las altas ejecutivas y esta parte de las mujeres que está, como dijéramos nosotros, la brecha entre la mujer base de la pirámide y la mujer consolidada, es la que necesitamos que se la crean, necesitamos que estén preparadas en alguna contingencia que puedan tener, que realmente creo que San Luis tiene muchos talentos, yo lo he visto y estamos tratando también ahora de hacer algo en donde haya testimonios de vida, porque eso nos ayuda muchísimo, o sea, si ella pudo yo también puedo, pero yo los invito y las invito sobre todo a las mujeres que nos sigamos preparando, poder dialogar, poder negociar con los hombres, nosotros debemos de venir bien preparadas y sobre todo, bueno, dicen que la palabra educa, el ejemplo arrastra en nuestra casa. Y por ejemplo, aquí ya lo tiene, si Mónica puede, claro que las demás también tienen esa posibilidad, entonces no deje de lado esto que se está exponiendo de parte de Mónica Cabrera Descareño, quien es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresariales en San Luis Potosí, importantísimo diplomado en la formalización también de los negocios, con todos estos rubros y que no le va a quitar el tiempo, va a hacer invertir en usted mismo, en su crecimiento, en lo que quiere ser, para que tenga pues un despegue y sobre todo que se fortalezca el desarrollo económico en San Luis Potosí. Así parto. Importantísimo, yo les digo, consúmanlo local, por favor, tenemos que estar en un networking 24-7, aquí tenemos todo, absolutamente todo y eso va a potencializar la economía, primero de nuestros bolsillos, de nuestra capital y de nuestro Estado. Muchísimas gracias, presidenta, por acompañarnos durante esta noche y te esperamos muy pronto con más temas importantes. Gracias, muchas gracias. Y tenemos más en este espacio, no se despegue la señal de Canal 7, seguimos en Noticias Estelar. Noticias Estela. ¡Gracias!